¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy yo, a Madrid y nuevamente para mostrarte mi nueva idea creativa. Hecha a mano y con materiales base y un toque mágico de las hadas. Bien, el día de hoy vamos a hacer el bundle número 24, que lo he llamado Fantasía, Fantasía del Unicorno. ¡Sally el unicornio! Es ella con su base y vamos a hacer también el door hanger. Todo esto lo pueden encontrar en mi tienda digital al precio de un pound e incluido el regalo digital. Bien, gracias por tu apoyo. Ahora, ¿estamos listos? ¡Vamos! Bien, amigos. Yo voy a usar una brocha de punta cuadrada. Y voy a usar temperas escarchadas. Ustedes pueden, si no tienen esto, pueden utilizar colores acrílicos y después le dan una manito de escarchado. Porque el unicornio es de fantasía, entonces tiene que ser todo brillante. Bien, ustedes pueden decorarlo si desean el arco iris aquí, el unicornio por acá, o quizás quieren ustedes el arco iris de un costado, el unicornio un poquito de un costado también, o del otro costadito, es decir, es a su libre elección de ustedes. Pero lo que vamos a hacer es darle un toque en todo el contorno. Yo voy a elegir lo que es un poquito del oro viejo. Para quitar el exceso, para que le dé un efecto como de viejo, porque es un color oro viejo. Y ya está listo, ya está listo. Es un trabajo de mancharse las manitos, pero es muy divertido. Si no desea manchar su mesa, pueden usar una hoja, bomb o cualquier papel. Estas mesas se limpian rápido porque se puede cortar, se puede pintar, se limpia solamente con el tisú. Bien, allí, lo pueden ver, lo voy a dejar por aquí, aquí, ahí, lo pueden ver, el oro es muy bien, dejamos secar para pintar el unicornio. Estoy usando el dorado para el cuerno, para las solutas, y las solutas. El otro cuernito. Vamos a secar bien, entre cada paso, por favor. Yo estoy usando colores no acrílicos, sino brillantes. Ustedes pueden usar, si desean, los colores acrílicos, que son mucho más densos. Yo he pensado hacerlo un poco más brillante. Voy a usar el otro tono. Creo que ese es el escarchado, sí, este es el escarchado. Y el otro también, entonces voy a usar este. Una especie de oro viejo, pero más oscuro. ресurras y se Un poquito más oscuro en esta parte de aquí, el dorado como que no se ve muy bien, muy claro, vamos a ponerle un poquito de oro viejo, en la parte de encima como una sombra, y bueno los colores que ustedes deseen ponerle, vamos a ponerle el escarche en la nube, porque se quiere, se quiere volar, aquí, 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 aquí. Está haciéndose de noche y no se ve mucho. Entonces, ahora aquí vamos a ponerle un poco de escarcha al contorno de las orejas porque es blanco. Y el contorno debe brillar. Esta parte de acá, ¿no? Porque va a ir su cabellito. Ahora el cabello lo voy a hacer. El contorno más oscuro. Que va a ir. Entonces, aquí debe ir en la nuca. Hacerle con el tono más. Claro. Gracias. Un momento en tono oscuro. 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 Ahora es la carita del unicornio, aún está un poco húmedo, por eso tengo que usar estas pinzas. Voy a hacerla para que vean el efecto que ha dado un poco de oro viejo y su hermoso cabello. Ahora, decorarlo, decorarlo con todo lo que tengamos en casa, lentejuelas, escarcha, yo aquí tengo algunas, ya cortaditos, ya hechos, pero podemos agregarle muchas lentejuelas. Es todo para la fantasía del unicornio, nada mejor que tantas lentejuelas brillantes. Yo como siempre tengo aquí reciclado, así es que nos vamos a divertir decorando, como ustedes lo desean, voy a darle una puntita aquí y vamos a ponerle algunas, bueno, este es el este, mucho que no se va a ver. Voy a ponerle un poco por aquí, para que pueda resaltar. Un poquito. Otro cierre. Voy a ponerle algunos puntos, que es de la parte de la parte de la parte de la parte de la de la flor, así lo resalta el celeste también, que no se ve mucho. Por aquí vamos a ponerle otro punto más y otros puntitos más. Voy a ponerle amarillo, para que resalte el celeste y por acá le voy a poner otro lila. Ahora, vamos a ponerle unos cuantos corazones, un corazón aquí y otro corazón acá. Ahora, le ponemos brillo. Vamos a ponerle lentejuelas. Vale, le ponemos que este es más grande, para que brille. Nada mejor que cosas brillantes para que decore en la puerta. Y otro. Por acá le vamos a poner otro corazón. Brillante. Por acá he encontrado otra estrella más. Por acá, por la manga. A ver, a ver, a ver qué más tengo por aquí. Tengo más florecitas brillantes. Otra flor brillante. Desde ayer que hace un poco de frío, mira. Estoy con la chompa ya de lanita. Ay, 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 ay. Aquí. A otro. Otra estrella. Ella por acá. Y otra estrella por aquí. Voy a presionar un poquito para que no se mueva. Y bueno, no podía faltar una mariposa. Mariposa de las hadas. Y ya está. Voy a acercar para que puedan ver, ¿no? Bueno... Repetándolo de acá para que puedan ver cómo brillan. Bueno... Y este está terminado. Y este está terminado. Bien, ahora para el siguiente modelo de Sally. Este es el Sally Decor. Bien, vamos a utilizar todo lo reciclado que tengamos aquí. Yo he reciclado corazones, flores, están allí las hojitas de los flores, lacitos. Bueno, vamos a necesitar un foin y esta vez vamos a pintarlo con colores acrílicos. Lo dejamos secar bien y vamos a necesitar un pompón de lana. Yo he elegido el color lila que va a ir aquí en el centro, en su barriguita. Vamos a necesitar un marcador de pinta fina para sus ojitos y mucha escarcha. Ahora, ¡vamos! Entonces, si hemos hecho el mismo decoración anterior, vamos a secar la brochita. Y ahora lo vamos a hacer muy brillante. Gracias. 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 en la parte del centro para que veas es la estrella voy a limpiar la rochita para poder pasar con la escarcha plateadita voy a elegir el plateado para el cuerpo de sal no se olviden que tenemos que hacer su ojito como lo hicimos anteriormente le damos un espacio para su ojo abrimos su cuerpito brillante como es el unicornio tiene que hacerle el mismo color que hicieron con el hangledo porque entonces hace juego le vamos a poner aquí un poco de brillante voy a secar voy a agregar voy a acercar un poquito agarrando del pompón para que la puedan ver como está de brillante vamos a secar bien en la base en la base me estaba olvidando y también necesita aunque estoy pensando le voy a hacer en verde porque es como si fuese el pasto voy a pasarle escarcha verde para que den una apariencia de que es el prado verde voy a secar limpie con mi tisú gracias 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 y ya está vamos a colocarla con mucho cuidado el mío está un poco húmedo así es que tenemos que ser muy cuidadosos aquí se puede entrar tenemos que hacer una estrellita aquí creo que nos salió muy grande no no creo que va a ser así jajaja voy a hacer un poco para que lo prende así va no puede empezar así ahora a decorarla vamos a ponerle de corazones y que hay y 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 Acá, atrás y ahí está, brillante, qué bellísima, bien, y está terminada. Amigos, gracias por su visita, no olvides suscribirte y activar la campanita para mi nuevo video. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!